¿Qué tal amigos? En la operación esta mañana, 11 de noviembre, el dólar inicia la sesión al alza y alcanza un nuevo máximo de 16 meses frente al euro y otras monedas luego de que la elevada inflación estadounidense de octubre, publicada ayer, alentara las apuestas sobre incrementos anticipados de la tasa de los fondos federales. Por su parte, las monedas emergentes operan con pérdidas a pesar de que la inmobiliaria china Evergrande evitó por tercera ocasión el incumplimiento del pago de un cupón de un bono de último minuto antes de que finalizara el periodo de gracia de 30 días. En la sesión Novel Knight, el peso spot alcanza un mínimo de 20,53 y un máximo de 20,69 y a la apertura opera con una apreciación de 0.6% en torno a las 20,50 unidades. Para hoy contemplamos un soporte en 20,30 y una resistencia en 20,70. Y de acuerdo con Inegi, la producción industrial de septiembre cayó 1.4% a tasa mensual y se expandió 1.6% a tasa anual, muy por debajo de las expectativas de un avance de 4.1%. Los sectores de la construcción y manufactura se contrajeron 1.4% y 1.3% respectivamente. Esta última se ha visto fuertemente afectada por los problemas internacionales en las cadenas de suministro. Y en particular, la fabricación de equipo de transporte disminuyó 8.8%. Por otra parte, el evento más esperado para hoy ocurrirá a la una de la tarde, cuando Banxico dé a conocer su decisión de política monetaria de noviembre. El Consejo de Analistas estima un incremento de la tasa de interés de referencia de 25 puntos base. Sin embargo, con el repunte de la inflación de octubre, las apuestas por un aumento de 50 puntos base han aumentado. En Estados Unidos, el mercado de bonos estará cerrado por la conmemoración del Día de los Veteranos. Hasta aquí mi comentario. Mi nombre habla Janelle Quiroz y soy subdirectora de Análisis en Monix.